Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, contentísimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la alegría. Hoy es un día precioso. Hoy, hoy. No dejes escapar esa palabra. Hoy. El Padre nuestro nos dice mucho a nosotros y esa enseñanza nos la dio el Señor de niños. Uy, qué precioso el niño dándonos a nosotros esa oportunidad de aprender a decir, digan conmigo, a ver, oren conmigo, oren conmigo. No podemos orar de otra manera sino con Jesucristo. Danos hoy el pan de cada día. Hoy. Perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que me han ofendido. Y no me dejes caer. No, 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 no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Por eso estoy contento porque el Señor hace cosas maravillosas. Vamos a disculpar a la señora Isidra que no está en estos momentos pero tiene una misión que el Señor cuando se quiere a dar una atención a una familiar. Mi hermano Gonzalo está en esta atención y la señora Marisol, la señora, la esposa, mi cuñada. Bueno, una bendición muy especial para todas las personas que tienen familias con dificultades y limitaciones pero que sabemos que tenemos la esperanza y la seguridad de que Dios en su inmenso amor no nos abandona. Bueno, puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas y eso sucede. Yo nunca dejaré ni te abandonaré. Vamos entonces a una buena música que habrán siempre inspirado por el Espíritu Santo porque su esposa ora por él. Ajá. Entonces vamos entonces a tener buena música. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Sabe usted a quien está sintonizando nada menos que a Radio Natividad en la 101.7 o también en la zona norte, toda la zona norte, Dios mío, el 95.7. Esa es la Radio Católica del Táchira. Sí, señores. Necesitamos nosotros estar en esa comunión y la alegría de tener buenas noticias, cosas que nadie ha visto ni siquiera se podría imaginar. Saber que nos están viendo en el mundo www.radionatividadtv.com Nos pueden ver ustedes también en sus celulares, ahí donde están en alguna parte, en su trabajo, en su actividad, en su vehículo, donde usted está en este momento. Necesita recibir un mensaje y sobre todo saber el peligro que nosotros tenemos. Necesitamos el peligro. ¿Cuál es el peligro? Voy a recomendarles de parte de aquí del programa Fiesta en el Cielo. Algo así como no te metas con mi ungido. Oigan, no te metas con mi ungido. Porque eso tiene situaciones difíciles en un momento dado. No sabemos cómo es, pero a Dios no le agrada eso. Vamos a ver qué aprendemos. Ustedes ya escucharon, ya escucharon, sí, señor. Porque en Radio Natividad tenemos la oportunidad de oír, de proclamar, de proclamar, de proclamar la palabra de Dios una y otra y otra vez hasta que se haga dentro de mí. Y un buen día, un buen día de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué necesitamos? Recordar, no te metas con mi ungido. Eso es para ahora. La palabra de Dios no ha pasado de moda. La palabra de Dios es la misma. Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver lo que ha sucedido a otros hermanos y entonces tomar nota para que a mí no me suceda eso. O yo, discúlpeme que yo le uso un lenguaje así como de allá en mi pueblo. ¿Entienden Méndez o le explico Federico? Vamos a ver entonces cómo está esto. Dice, en el capítulo 12 de la lectura, de la primera lectura, ¿cómo se llama? A ver, a ver, números 12. Números 12. No, perdón, sí, números. El capítulo 12, el versículo 1. Escuchen, esto es para que nosotros dejemos la crítica, que eso hace mucho daño. A ver, María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. ¿De quién empezaron a hablar mal? Del ungido. A ver, a ver, diga conmigo. Esto no es palabra de Dios, sino no te metas con mi ungido. Eso es. No te metas con mi ungido. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado a quien criticamos. A esa persona que está prestando un beneficio para la comunidad, a esa catequista que tienen, que está trabajando para la obra de Dios, a esa persona que se ocupa del trabajo, a ese catequista, a ese señor que está en ese trabajo de, bueno, de llevar tantas personas al señor. Dios mío, señor. A ese papá que de alguna manera se está ocupando de su familia. Cuidado con criticarlo porque ese le hace daño. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además, dijeron, el señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. ¿Cómo? El señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. El señor lo oyó. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. ¿Cómo? Moisés era el hombre más humilde del mundo. Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el señor le dijo a Moisés, Aarón y a María. Vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Los tres fueron allá, entonces el señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda y luego llamó a Aarón y a María. Cuando ellos se presentaron, el señor le dijo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? ¿Cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? El señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó en la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, ¡Ay, por favor, mi señor, no nos castigue por este pecado que tontamente hemos cometido! No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al señor, ¡Por favor, oh Dios, te ruego que la sanes! El señor le respondió, si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante seis, siete días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante siete días y después podrá volver. Y así María fue echada fuera del campamento durante siete días. Mientras tanto el pueblo no se movió de allí. En cuanto a María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Vamos a escuchar un tema musical y entonces volvemos nuevamente para que nosotros sigamos tomando nota. No te metas con mi ungido o con mi ungida, porque ese es el trabajo que hay en la iglesia. Vamos a la música y volvemos. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con... Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de ocho a nueve de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Bueno, vamos a ver si repites conmigo. Bueno, primeramente vamos a disculpar una vez más a la señora Isidra que no está aquí, pero con mucho cariño y orando y que el Señor obre en cada uno de los oyentes de Radio Natividad, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso necesitamos nosotros tener la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? ¿Qué quiere hacer con nosotros? Pues el Señor quiere hacer con nosotros lo que el Señor nos permite, ser libres. A ver, repitan conmigo, mis queridos oyentes de Radio Natividad. No daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. A ver, repítalo, sí. No daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. Por eso necesitamos nosotros tener muchísimo cuidado con las críticas, porque de pronto nos estamos metiendo con un ungido o una ungida de Dios. Esa persona que presta ese trabajo en la parroquia, esa persona que trata de hacerlo lo mejor posible. ¿Que puede mejorar? Sí, claro, puede mejorar, porque necesitamos estar en oración para mejorar nuestro trabajo. Pero necesitamos también estar en comunión con el Señor para no cometer los errores que cometen los demás. A ver, repitan conmigo, no daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. ¿Y qué es lo que sale de la boca? Cuando nosotros no entendemos a la persona que tenemos al lado, esa persona puede ser un ungido de Dios, una persona de oración. Ese, sí, ese empleado que usted tiene, que no le gusta como actúa, bueno, pero usted puede, a ver, ¿qué puede hacer usted para que usted mejore el trato? Porque ese empleado puede dar mucho más resultado con usted. O esa persona que está ahí cerca suyo. Sí, señor. Así que vamos a hacer equipo. Imagínese ese médico con una enfermera que tiene que, Dios mío, o el enfermero, que tienen que ser equipo, porque ¿cómo les queda? ¿Cómo lo hacen? Ese carpintero que tiene un ayudante que no, hombre, ese ayudante puede ser mejor todavía cuando tú comienzas a buscar en él lo que Dios quiere que tú encuentres en esa persona. Eso es lo que quiere Dios. Por eso, vamos a volverle a repetir lo que el Señor nos enseña a través de esta lectura. Capítulo 12 de Números, para que tomen nota y escuchen, por favor. Solamente escuchen porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Quiénes? Ay, los dos hermanos. Cuidado, no se meta con su familia porque precisamente, mire, María y Aarón son hermanos de Moisés. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Por qué? Porque se había casado con una mujer etíope. Además, dijeron, el Señor no solamente habla con Moisés, no, con nosotros también, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. ¿Cómo era Moisés? ¿Se parece a ti? A ver. ¿O a mí? Veamos, revisemos, a ver. Usted y yo revisemos, a ver cómo estamos. Cuidado con la soberbia que se nos... Uy, Señor Jesús, Dios mío. Dios no quiere nada con la soberbia. El creerse uno que es el mejor porque medio maneja la Biblia o medio maneja un texto por ahí. Y entonces, se acerca al ungido de Dios, al sacerdote. Y no es capaz de pedirle la bendición al sacerdote, sino que lo que dice, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Padre, Dios lo bendiga. ¿Cómo va a estar usted bendiciéndole al Padre? Y mucho menos en público. Usted tiene que decir, como lo que tiene, lo que ha aprendido a ser humilde, el más humilde. Bendición, Padre. Buenos días, Padre. ¿Cómo está? Bendición. ¿Por qué necesitamos la bendición de ese consagrado? ¿Qué es pecador? Claro que es pecador. Pero ese es el problema de ese y Dios. A nosotros nos toca ponernos reverentes, aprender de lo que el Capitán Romano nos enseñó a nosotros. Ah, si yo le digo a un soldado, va y va y viene. Y si le digo a otro, toma esto y lo hace. Entonces, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y el Señor se quedó maravillado de esa jerarquía, que sabía usarla y que sabía pararse donde tenía que pararse y reconocer al que tenía que reconocer. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ver a los demás como superiores. Entonces, muchísimo cuidado para que nosotros tengamos esa capacidad de tener la oportunidad de ser humildes. Humildes. Además, dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, sino también con nosotros. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor le dijo, Moisés, Aarón y María, vayan ustedes tras la tienda del encuentro. Los tres fueron allí. Entonces, el Señor bajó en una especie nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María. Y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés, no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Él es el más fiel de todos mis siervos. Y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, Por favor, mi Señor. ¿Cómo llamó a su hermano? Por favor, mi Señor. ¿Cómo lo llamó? Mi Señor. ¿A quién? A su hermano. No nos castigue por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor, Por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió, Si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante siete días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante siete días y después podrá volver. Y así María fue echada fuera del campamento durante siete días, mientras tanto el pueblo no se movía de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Aceró y acamparon en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Bueno, vamos a tener la oportunidad de nosotros vivir la alegría de saber lo que el Señor quiere para nosotros. No te metas con mi ungido o con mi ungida, porque sabemos que el Señor tiene en su experiencia las cosas bellas de lo que es la iglesia en salida. Vamos entonces a escuchar la música bella. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Le damos gracias a Dios porque estamos en Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 en la zona norte. Dios mío, Señor, qué bello. Y saber que en el mundo nos están viendo. Dios mío, Señor, qué es eso. Pues una manifestación sobrenatural para que el mensaje llegue hasta el último rincón de la tierra, porque estamos precisamente en lo que Dios, el Dios de los imposibles, que es capaz de hacer cosas muy maravillosas, muy extraordinarias. Entonces, convierte justamente. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso tengamos la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer a través suyo. Vamos a ver qué tiene para nosotros, para esa persona que estamos orando y que queremos tanto al Monseñor Mario Oronta, que nos del Señor le dé la salud total y que podamos saber que el Señor quiere hacer cosas grandes a través de esta catequesis que recibimos a través de Radio Natividad. Escuchemos. Como ya lo hemos dicho, la Eucaristía forma parte del trío de los sacramentos de la iniciación para la vida cristiana. El bautismo nos introduce en esa vida cristiana. La confirmación, como lo hemos visto también, y lo dice su nombre, asegura nuestro camino en esa vida cristiana, en ese camino de la novedad de vida. Y la Eucaristía nos permite no solamente tener fuerza con la palabra y con el alimento eucarístico, sino también participar activamente en una de las cosas que define la Iglesia y que es también definitoria de la Eucaristía, la comunión. Estos tres sacramentos nos permiten entonces caminar, apuntar hacia el futuro, apuntar hacia la plenitud, estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ejercer esa santidad en nuestra vida con el Espíritu Santo y estamos llamados a alimentar esa vida de santidad, ese camino de santidad, con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Palabra de Dios y Eucaristía se conjugan para que en la celebración nosotros podamos rendir honor y gloria al Señor y reconocer que Él es el que nos ha dado la salvación. No sabemos con qué ungido nos estamos nosotros entendiendo. Monseñor nos acaba de decir, y bendito sea Dios, y gracias Padre del Cielo por la salud que le estás dando a nuestro Obispo. Muchas gracias por la oración de tantas personas que están orando para ver la gloria de Dios en nuestro Obispo. Entonces, el trío, Dios mío, para esa manifestación que el Señor nos da, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Oye, Dios mío, tremendo, tremendo trío. ¿Para qué? Para que usted, el que está escuchando, usted que está en sintonía de Radio Natividad, que está escuchando y que le ayuda a que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y necesitamos saber quién está detrás de todo esto. El Espíritu Santo que recibiste cuando fuiste bautizado. Uy, Señor mío. Y no es nada que ahí, como usted no podía hablar, porque era un niño, pero sí habló los padrinos y sí hablaron los padres y todos los que estaban acompañando a ese momento tan solemne, porque se estaba recibiendo precisamente la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, que nadie lo ve, pero lo recibe. Y porque es un misterio tan grande que nosotros necesitamos saber que hemos recibido la manifestación del Espíritu Santo, que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo, la manifestación sobrenatural, la confirmación, eso nos da, nos confirma nuevamente esa manifestación sobrenatural. Y la Eucaristía nos prepara precisamente para caminar hacia el futuro, como dice el Obispo, y así poder nosotros tener la experiencia del equilibrio que vemos en ese momento cuando nosotros vamos a la Eucaristía. La Palabra de Dios y la Eucaristía. Oiga, a ver con las manos, a ver si podemos nosotros hacer esto, los que me están viendo. Cuando una persona va caminando, un atleta, un, ¿cómo se llama? Uno que está haciendo un espectáculo de esos, camina sobre la cuerda floja. ¿Cómo hace para caminar por sobre la cuerda floja? ¿Cómo hace para llegar al otro extremo? Con una vara puede caminar y tiene el equilibrio. Ay, Señor, el equilibrio para nosotros en llegar hasta la otra parte y poder decir que lo que el Señor quiere de ti, porque te quiere utilizar para bien de los que están en la otra orilla, que es la familia nuestra. Mi familia no se puede perder. Y está usted aquí caminando sobre la cuerda floja para pasar al otro lado y tener la oportunidad de saber que la familia la vamos a llevar cuando yo tengo ese equilibrio emocional, equilibrio y esa capacidad de tener el poder que el Espíritu Santo nos da, el poder que le dio el Espíritu Santo al carpintero. Cuando la gente se preguntó ¿Y este no es el carpintero? ¿Y cómo? ¿De dónde habla así? ¿Cómo es eso? Ah, porque el Señor Jesús aquí en la tierra vino a recibir el poder del Espíritu Santo en ese día del bautismo. ¿Y quién lo bautizó? Pues un subalterno, uno que quiera utilizar. ¿Quién? Juan Bautista, que bautizó al Señor y hubo manifestaciones grandes en ese momento. ¿Y qué sucedió? Que el carpintero podía hablar a los que lo conocían como el carpintero. ¿Y qué dijo el carpintero? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo? Buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres y poder nosotros tener la experiencia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Anunciar a los cautivos su libertad. Anunciar a los cautivos su libertad. Dar vista a los ciegos. Mire, dar vista a los ciegos. Ningún, ningún esclavo puede dar libertad a otro esclavo. ¿Cómo va a ser el esclavo del odio, del resentimiento, de la crítica, de todo eso y quiere hablarle a otra gente de que no lo haga? Si usted lo está haciendo. Vemos la, 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 ¿cómo se llama? La paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga en el nuestro. Entonces, ese problema que nosotros tenemos y que solo el Espíritu de Dios me convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso necesito tener el equilibrio emocional de la palabra de Dios y la Eucaristía. ¿Para qué? Para que yo pueda ser el instrumento que Dios anhela y que yo pueda salir de la crítica que me hace tanto daño y que me hace tanto daño porque vamos a recordar, repitan conmigo, no daña lo que entra sino lo que sale de la boca. ¿Cómo es la cosa? No daña lo que entra sino lo que sale de la boca y entonces ¿qué es lo que necesitamos? Que de nuestra boca salgan palabras que edifiquen, palabras que alienten, palabras que animen, que animen. Usted cuando anima a su empleado, cuando anima a la persona que tiene al lado suyo, al compañero de trabajo, a esa persona que necesita que le anime, le entusiasme, que le des una sonrisa, que a ese niño que tienes que de alguna manera corregir con una dulzura, no, una dulzura, un tono de voz, no, no haga eso, eso no se hace. Entonces, el tono de voz, los ojos brillantes, la mano extendida hacia ese niño, lo puede corregir y hacer de ese niño que crezca en tamaño y en sabiduría. ¡Uh! Gloria a Dios. Por eso necesitamos ser instrumentos de bendición. Todos los que están en esa experiencia que el Señor nos ha dado, en la iglesia en salida. ¿Cómo es la iglesia en salida? Bueno, cuando yo tengo la experiencia de esa manifestación del Espíritu Santo para ir a evangelizar y para ir y darnos cuenta que el Señor tiene carismas diferentes en la diversidad de dones y la unidad de la iglesia para ver la gloria de Dios en nuestra iglesia. así que vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad les está presentando de Fiesta en el Cielo. ¿Qué podemos nosotros aprender hoy una vez más? Saber que el Señor no quiere. Miren, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Oigan, oigan, esto es con ustedes que están escuchando, conmigo, con todos los pecadores que somos. Entonces, ¿qué es lo que nos acordamos? ¿Qué es lo que vamos a tener la experiencia más bella de lo que el Señor quiere hacer en nosotros? ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Oiga, el Rey David, bueno, usted sabe que se equivocó, ¿qué sucedió? No, el Rey David, concha, le aprendió la lección muy tarde. Imagínese, descuidó sus hijos, sus hijos, un hijo, un hijo lo iba a matar, un hijo, un propio hijo lo iba a matar al papá, sí, al Rey David. Otro, otro de los hijos violó a su propia hermana. Dios mío, señor, cuántas cosas horribles. Él, bueno, se puso a ver cómo se llama eso que se llama, cómo es lo que, lo que, lo que se empieza a ver en las redes. Pornografía. Entonces, en vez de estar en una oración, se puso a mirar por las ventanas y ustedes saben cuál fue el pecado de él. Entonces, cuál fue el pecado de él, precisamente, pero cuando estaba mayor pudo entender, pudo comprender, Dios mío, señor, y saber que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso, les invito a que el Salmo 51, usted lo lea y lo relea y lo lea y lo relea hasta que usted pueda entender y comprender que ahí tiene oportunidad de ir al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia no quiere que ninguno, ninguno se condene. como plasma el Salmo 51 el Rey David dice, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, ¿cómo le dice al Señor? ternura. ¿Por qué? Porque conoce la ternura de Dios. Oiga, la ternura de Dios. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Uy, Señor mío, mi pecado no se borra de mi mente. Esa es la manifestación del arrepentido. Contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo malo lo que tú condenas. Por eso tu sentencia injusta y reprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en la íntima me ha dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Haz que vuelva. Ay, haz que vuelva a tener júbilo y gozo. ¿Por qué? Porque se había perdido el gozo cuando se peca, cuando se critica, cuando se hace, dejemos que de la boca salgan cosas que nos hagan daño. Oiga, a ver qué se aprendió usted de este programa. No daña lo que entra sino lo que sale de su boca. Por eso necesitamos nosotros entender y comprender que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por un, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso necesitamos nosotros entender, comprender lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, señores, ¿saben ustedes una cosa? Que nos tenemos que ir. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le damos gracias a todas las personas que nos han puesto mensajes. Ay, Señor Jesús, tantas casas. Ajá, vamos a ver aquí la... A la hermana Fanny nos está mandando algo. La señora... Ajá, del coronel nos está mandando un mensaje. Dios la bendiga. Armando Méndez, Dios mío. Elisa nos está mandando mensajes. Bueno, todos los mensajes que nos están mandando yo no los puedo leer todos. Bendito sea Dios, gracias a Dios porque son muchos. Bueno, pero nosotros nos despedimos siempre a esta hora. Estamos los esposos Ali e Isidra. Nos disculpa la señora Isidra que no está en este momento, pero está haciendo algo muy bueno de servir a nuestra familia, servir a nuestra familia. Por eso es importante lo que nosotros podamos hacer por nuestra familia. Un servicio, una atención, un cariño. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. A ver, digan conmigo, el Padre piensa, ponga la manita en la cabeza, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo? Cuando tú das una atención, un servicio, un cariño. Ese es el Espíritu Santo actuando en usted. Cuando usted es capaz de lavar los pies, uy, Señor Jesús, ¿qué hizo el Señor? Lavó los pies. La Eucaristía comienza precisamente en el Jueves Santo nos enseña a nosotros cómo es que se comienza a la Eucaristía lavando los pies. Entonces, ¿y cómo dice el Señor? Ustedes me llaman maestro y lo soy. Hagan ustedes también lo mismo. Entonces, mírenme. Los que me están viendo en www.radionatividad.tv.com, mírenme. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Pásele la mano ahí a ese niño, a esa niña, a esa esposa, a esa esposa, a ese esposo, a esa persona que necesita una atención, a ese plato de comida que va a servir con cariño, a esa atención que usted quiere darle a sus seres queridos. Eso es, el Espíritu Santo actuando. Entonces, otra vez, el Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Nos despedimos, no vamos. Bueno, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidre Abraham en buena música. Nos vamos, escuchando Radio Natividad.